Los azulejos son un elemento muy importante a la hora de diseñar un baño. Hola, buenas tardes a todos, soy Uribe Benedict, bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar de baños de diseño con azulejos, porque los azulejos son un componente muy importante a la hora de diseñar un baño porque los hay de todos los colores y formas y hoy os voy a presentar un par de ejemplos. Así que si os gustan mis vídeos, aquí os podéis suscribir, tocar la campanilla y también cualquier duda que haya, me podéis contactar en las redes sociales, estoy encantado de ayudaros. Y si os gustan los baños actuales, aquí os dejo otro vídeo que os podéis inspirar un poquito, así que no os hago esperar más dentro vídeo. Para los amantes de los colores muy fuertes, el azul y verde se prestan perfectamente porque generan un ambiente muy explosivo y cuando hay tonos tan fuertes en los azulejos, no hace falta ningún elemento decorativo. Más con esto ya es más que suficiente. Este panel demuestra que el azul celeste y blanco es una combinación perfecta y cuando los azulejos tienen esta forma hexagonal con las líneas rectas blancas dentro de los azulejos en forma hexagonal, ya a nivel decorativo es de sobras. Únicamente hay que agregar con los muebles o el resto del baño color blanco. Nada más porque si no puede estar muy sobrecargado. ¿Qué os parece el segundo baño? Este baño parece inspirado en la sirena y en el fondo del mar, con colores turquesa azul y verde. Espectacular. Y el único contrapuesto decorativo son los objetos de la ducha, es decir, latón pulido. Es una combinación perfecta porque el tono muy suave turquesa pega perfectamente con el color oro. Es un baño que me parece absolutamente espectacular, atemporal y tiene casi un toque atemporal. Gris perla en todas sus facetas, es decir, del blanco al gris al gris perla. Es un baño muy sereno. Fijaos bien en el mueble del baño. Liso, líneas rectas, nada decorativo. Blanco, madera natural. Es la combinación perfecta cuando hay unos azulejos tan expresivos como estos, que dentro del tono son muy, muy serenos. No hay que agregar nada más. Es la mejor forma de generar un baño muy, muy atemporal y muy tranquilo. Otra solución muy buena para dar un toque decorativo al baño es, por ejemplo, forrar el suelo con azulejos con geometría o inspirado, por ejemplo, en la época del modernismo. El resto del baño, blanco todo, nada expresivo. Muebles de madera natural o como mucho color rubio, nada más. El suelo es más que suficiente para dar un toque muy llamativo al baño. ¿Qué os parecía este viaje por los baños de diseño con azulejos? Porque los azulejos son un componente muy importante a la hora de diseñar un baño. Y si os ha gustado el video, aquí os podéis suscribir, tocar la campanilla y también esto en las redes sociales. Así que os agradezco muchísimo haberme acompañado. Y si os gustan los videos sobre baños, aquí os dejo otro link sobre baños actuales. Muchísimas gracias por estar ahí y espero veros en el siguiente video. Vamos a seguir hablando de interiorismo.